Ríos Ríos soñando mucho agua Ríos pidiendo piedad Cabruses que aman los bares Libres de la humanidad Cuerdas que amarra guitarra Almas flotando al cantar Como jangadas de vida Orillas con alcanza Son migreño en tu diversidad Todo tan pequeño buscando encontrar Y ser maravilla que el agua nos da Puerto al cielo, refugio real Y destino que el monje nos guarda El agua El agua El agua El agua El agua El agua Poces clariento remanos Suave paisaje linda Verdes y rojos plateados Simple sentir natural Ríos helados de estrellas, ríos cantan de canser, andando el agua en el canto, todo vuelve a regla. Libereña, la diversidad, fantasía, un amor pequeño, mirando al lugar, fe, maravilla que el tiempo nos da, y el cielo intero de alguna ocasión, recorrido interno y distante, y no es nada más. Ríos helados de estrellas, ríos cantan de canser, y no es nada más. Ríos helados de estrellas, ríos cantan de canser, y no es nada más. Ríos helados de estrellas, ríos cantan de canser, y no es nada más. Ríos helados de estrellas, ríos cantan de canser, y no es nada más. Ríos helados de estrellas, ríos cantan, y no es nada más. ¡Muchas gracias! Gracias.